En el juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar se realizó la audiencia de solicitud de preclusión contra el exalcalde Freddy Miguel Socará Reales, investigado por supuestas irregularidades en la premuta de dos lotes del municipio, ubicados en el sector de Mercabastos, al sur de la ciudad, cuando fungía como primer mandatario del municipio. El fallo de esta petición se conocerá el próximo 11 de julio a las 9 de la mañana por parte del tocado del tribunal. En la diligencia estuvo presente además María Irene López, propietaria del predio avaluado en $8,428,420,929 pesos quien, al igual que el exmandatario, está procesada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso heterogéneo con interés indebido en celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales imputados por la Fiscalía Quinta Seccional, la cual requirió la preclusión de la investigación tras evaluar minuciosamente los peritazgos hechos en etapa de investigación, donde se evidenció que el trámite se ajustó a las normas constitucionales, pero que contrario a como se indicó inicialmente, durante las audiencias concentradas celebradas el pasado noviembre, no se produjo detrimento alguno al municipio y en realidad salió favorecido con más de 3 mil millones por la permuta de los predios. Dada la solicitud de preclusión hecha por el ente fiscal en forma anticipada, se dará por terminado el proceso penal contra el exviceministro de trabajo, con el que quedará libre de culpa frente a los señalamientos que le hicieron por los cargos anteriormente mencionados, a los que no se llanó cuando fue imputado. Se trata de los predios 1 y 2 de la Central de Abastos de Baydupar, Mercabastos, que fueron permutados por Socarraz mediante escritura pública 1726 del 23 de diciembre del 2015, faltándole 9 días para entregar el cargo por un valor comercial de acuerdo con la investigación de la Contraloría, muy inferior al que realmente correspondía, a cambio de otro lote, propiedad de la particular María Irene López de Reyes, al que por el contrario, según la auditoría del organismo de control, se habría aumentado su valor para realizar la negociación. Según el órgano de control, la misma lonja propiedad raíz del Cesar, había hecho meses antes un avalúo a través de un contrato de consultoría para un proyecto urbanístico del municipio, en el área donde se encontraban los lotes permutados posteriormente, dando como resultado el valor superior al que después se entregó de los predios que se negociaron con la particular. Pese a los señalamientos en su contra, el exalcalde frente a estos casos había dicho que... La permuta del lote de Mercabasto con el lote, un terreno que está hacia la zona suroccidental de la familia Reyes, el cual se hizo sujetado a la ley y se demostró que no hubo ningún detrimento, como la propia fiscalía así lo ha determinado y pues eso no satisface que sea la propia fiscalía quien reconozca y solicite esta preclusión. Los argumentos han sido de que la sujeción fue a las normas constitucionales pero también en que no se ha producido ningún detrimento sino más bien un beneficio. Y nosotros somos servidores, nuestra vocación es el servicio y estaremos siempre acompañando a las comunidades que nos invitan, que nos llaman, que pudimos dejar una gestión social que ha sido hoy reconocida en todos los sectores de la ciudad, de un gobierno que dejó más de 10.200 soluciones de vivienda. Según lo explicado por el apoderado del exmandatario, contrario a las manifestaciones presentadas por la fiscalía en la formulación de amputación que aseguraban que no existió declaratoria de urgencia manifiesta para obviar la ley 80 y asignar a dedo un negocio jurídico para beneficiar a un particular, en realidad este lote se escojo por motivos técnicos ilegales con la finalidad de dotar y cumplir la sentencia de la Corte Constitucional referente a satisfacer las necesidades de vivienda e interés social en la ciudad de Valledupar.